22 marines muertos en el asalto, no hay recursos para ocuparnos de todos los heridos. Aunque hayamos dejado atrás el territorio de Chan, doctora, esto no ha acabado. Los necesitamos a todos vivos y preparados. Y Tombstone, señor. No están entre los muertos. Joder. Vale. En fin. ¿Algo más? Si los han capturado, ¿qué probabilidades hay? Si los tiene Chan, no creo que volvamos a verlos nunca. ¡Suscríbete al canal! ¡Dos, dos, cinco! ¡¿Qué misión tenías en Shanghai?! ¡Bimbo, la iris grave! ¡Sargento! ¡Déjalo en paz, puto enfermo! ¡No me obligues al dentro! ¡Reiter! ¡Reiter, sigue conmigo! ¡Sigue conmigo, Reiter! ¡Te voy a cortar los putos brazos! ¡Encontraré a esa zorra espiajana y le machacaré la cara con ellos! ¡A ella y a su puto marido! ¿Es un marido? ¿Qué marido? ¿Estás perdiendo la cabeza? ¿Me tomas por tonto, eh? ¡El tipo de las vendas! ¡Lo conozco! ¿Entonces? ¿Está vivo? ¿Vuestro barco es el USS Valkyrie, verdad? ¿Cómo? ¿De qué coño estás hablando? No sabes a quién sacasteis de Shanghai, ¿no? ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¡Eso es un asociante! Muy bueno. ¡Doctor! ¡Reiter! ¡Reiter! ¡Si no contigo, nate! ¿Reiter? ¿Reiter? Dicen que te llamas así. ¿Sabes algo de... ...Ginge? Les oigo hablar. De ti. De... Guillé. Dicen que sabes algo. Eh, salento. Despierta. Eres americano, ¿recuerdas? ¿Crees que tu gente vendrá a buscarte? No. Te pudrirás aquí. No tienes motivos para fiarte de mí. Pero un hombre solo no puede llegar a todo. La cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Veo que eres fuerte. Y capaz de salir de esta ratonera. Me fío de ti. ¿Lo entiendes? Salvo que quieras respirar esta peste. En tus últimas horas de vida. Cuando se sobrevive a una explosión nuclear, como he hecho yo. Por si lucho por la libertad. Como dices que haces tú. No te asignas a morir en prisión. ¿Qué hay tras este mundo? Más prisión con la libertad. ¿No da tica la curiosidad? Sígueme. Dios. A ver dónde pones esas manos. Sube. Vamos. A un lado. Tienes que saltar. Vamos, marines. Súbete a las tuberías. ¡Suelto! ¡No! 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 Bien. Si seguimos juntos, sobreviviremos. Ahora, cuidado. Si te disparan, no podré hacer nada. Un marino muerto, no es útil. Vamos, Alcanto. Sienta bien tener de nuevo una... Hacer lo que mejor sea. Tu presencia es un regalo para mí. Ha generado bastante agitación. Desde la torre del centro se pueden anular los controles manuales. Desde aquí podemos abrirlo todo. Ahora, cuidado. Acaba con el guardia. En silencio. Te cubriré. Sube ahí y desactiva el cierre. Evita las luces. Abachado. Atacamos. Y luego, hacia la libertad. Atacamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se me ha de retirar el daño! ¡Vamos! 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 ¡Aquemativo! ¡Disparando! ¡Vamos! 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 ¡Despejado! ¡Ahora! ¡A la sala de control! ¡Al lado de la puerta! ¡No te preocupes, americano! ¡Lo puedo arreglar! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡La sala de control! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡La nuestra! ¡Sí, vale! ¡Esto es bueno! ¡Ya puede ser bueno! ¡No podemos enseñarles! ¡No me puede ser millones de madrugados! ¡Vamos! ¿Qué coño dices? ¡Helicópteros! Necesito tiempo para abrir la puerta. Escúchame. ¡Helicópteros! Van a venir pronto. ¡Prepárate! ¡Helicópteros, explosivos! ¡Todo lo que se pueda usar! ¡Requen! ¡Helicópteros! ¡Viene por el dejado! ¡Vamos, Requen! ¡Vamos, la puta tierra! ¡Cantando! ¡Vamos, la puta tierra! ¡Vamos, la puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Necesito tiempo! ¡Ya casi estoy! ¡Protege la sala de control! ¡Ah! ¡Mormones! ¡Despejado! ¡Todos muertos! ¡Ha sido jodido! ¿Estás bien, eh? ¡Vamos! ¡Venga, Russo! ¡Abre esa puerta! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo sé! ¡Sí, sí! ¡Eso es! ¡Se abre! ¡Eh! ¡Oye! ¡Está atascada! Con eso basta. Vale. Podemos pasar por debajo. Bien. Sí, bastará. Tu primero, Red, está oscuro de narices. Pasa por debajo, ¿vale? Después de ti, Red. ¿Quieres matar a esa Kitajet, Senkina? ¿Ahora que nos ha salvado? ¡No! ¡Cálmate! ¡No me jodas! ¡Nos has vendido! ¡Deja que me explique! ¡Y una mierda! ¡Tú no tienes lealtad! ¡Trabajas con Chan! ¡No! ¡No le debo lealtad a Chan! ¡Él quería a Jin-Kye muerto! ¡Yo tenía que protegerle! ¡Sí, mira lo bien que le ha ido! ¡Es un puto fiambre! ¡No! ¡No lo es! ¡Esta! ¡Callaos, niños! ¡A menos que queráis morir aquí! ¡Nos vamos ya! ¡Coged las armas! ¡Eso es jodidamente increíble! ¡Hay que salir de aquí! ¡Sargento, ayúdame con la puerta! ¡Reked! ¡Esto es para ti! ¿Tienes los prismáticos tácticos? ¡Hay que joderse! ¡Qué frío! ¿Dónde coño estamos? ¡La mesa! ¡Milita! ¡No lo llevan en la torre! ¡Tienes una buena cobertura! ¡No lo llevan en la torre! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Disparando! ¡Gracias! 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 Hay nieve por todas partes. ¡Vienen por la pendiente! ¡Ha cubierto! ¡Ha cubierto! ¡Vienen lanzagranadas! ¡Ven! 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 ¡Box de rota! ¡No meío! ¡Ven! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Papolino, arido! ¡Bienche puto! ¡Afirmativo! ¡Asparando! ¡Papolino, arido! ¡Ya casi estamos! ¡Rekker, tenemos compañía! ¡Cuidado en la colina! ¡Papolino, arido! ¡Mierda, dos! ¡Un dado de movimiento! ¡Papolino, arido! ¡Papolino, arido! ¡Papolino, arido! ¡Papolino, arido! ¡Ale, disparando! ¡Sí, ahí está! ¡Mira, americano! ¡Despeja la zona! ¡Asegure el teleférico! ¡Ale, disparando! ¡Deja de discutir! ¡Enemigos! ¡Despejado! ¡Vamos! ¡Libertad! ¡Es la bobo! ¡Venga, tío! ¡Vamos a salir de aquí! ¡El metal es vivo! ¡Aquí son los copados de feria! ¿Tienes una idea mejor? ¡Hola, ahí! ¡Chan intentó marcarlo, pero bueno! ¡Ahora va a bordo de Luz! ¡Eso va a ir! ¿Eso va a ir? ¿Entre domines? Sí, una capadera de latina. Si Chan consigue averiguar dónde está el futuro de China, peligro. ¡Que le den la idea! Todos los que están en nuestro barco corren peligro. No podemos hacer nada, amigo mío. ¿Quién coño eres tú? ¿Quién coño es este tío? ¡Mierda! ¿Esto estaba en el puto plan? ¡Helicóptero! ¡Viene! ¡Felicóptero! ¿Estáis bien? Sobreviviré El ruso ha muerto Al menos murió libre Vamos Aún nos queda mucho camino